Algo muy importante de mi trabajo han sido las imágenes y el archivo. Creo que hay algo que me interesa mucho que es cómo funciona la memoria, pero también cómo funciona la memoria en relación a cosas que no existen. Pensaba mucho en relación a mi propia identidad, tratar de intuir que todo es el pasado que uno no puede acceder por distintas razones. Algo que aborda mucho lo que hago es imágenes que resuenan de alguna forma, tanto identitariamente como con mi cuerpo. Empecé a trabajar unas esculturas que no tenían nada que ver con el cuerpo, poco a poco nos fuimos emoldando más al cuerpo y a mi cuerpo. Fue todo un proceso que empezó realmente en el 2014 con una familia de tejedores de palma y en un paisaje de palma. También era encontrar una forma en la que el tejido de palma pudiera ser tanto una escultura, pero también una segunda piel que yo pudiera utilizar. Entonces me interesaba cómo esas seis esculturas, estos tres trajes de palma, los de silicón, este traje anatómico, podían de alguna manera habitar el paisaje. Y estos distintos tipos de paisaje que, al menos en estos años, eran como paisajes a los que de alguna manera sentía que identitariamente decían algo sobre mí, sobre mi historia, pero también algo sobre toda una generación que se ha tenido que mover entre el campo, la ciudad, y no solo eso, sino como el tipo de narrativas que se generan en relaciones. Creo que hay algo importante de este tipo de imágenes que tienen que ver con una búsqueda generacional, una búsqueda de identidad homeria entre padres que mantienen una tradición ancestral, un interés generacional por los menes, por la música pop, la pérdida del lenguaje, la pérdida de las historias, pero también como la creación de nuevas historias, historias globales, historias que tienen que ver con internet. Todo coincide ahora. Siento que como momento histórico es un momento muy importante, en el que hay un tanto mundos globales emergiendo, como mundos ancestrales desapareciendo. Así. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.